Desde el día en que nadie traigo la estrella que llevo Sé que nadie se lo de hoy Solo me protege a mí Solo me protege a mí Solo me protege a mí Mírame a los ojos a la milla Mírame esta roca como brilla Te dejo a saldor en la mejilla Si quieres hablarme siéntate en la silla Taguea tu nombre en la pared Porque le grita ese cuerpo Prevene, firme y deje de Te mando a borrar sin carne Bájalo, suave a lo que tú caes Mordesiste, es que mordes Mordesiste, es que mordes Mordesiste, es que mordes Apale, 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 apale Apale, apale, apalí Apale, apale, apale Apale, apale, apale Apale, 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 apale Todo lo que mi mento me lo trilla Sándalo, oro, sello, sello, sello Y mantilla, restos de caviar en la vajilla Mi Kawasaki va a forceguirilla Taggeado tu nombre en la pared, eh No querer un tan sequer, ok Previene el film y DGT, eh Tomando raza en carnet, ok Bájalo, suave a loco y chúcar, eh Muéldecites que mordes, ok Muéldecites que mordes, eh Muéldecites que mordes, yeah